¿Tienes un perro entre los 7-8 meses y los 18-24 meses? ¿O tienes un perro desde los 2-2,5 meses hasta los 24-18 meses? Si tienes un perro desde cachorro hasta que llegara a la fase adulta este vídeo es para ti Yo de ti no me lo perdería Si quieres realmente disfrutar de los paseos con tu perro Así que dame un minutito para la intro y volvemos para explicarte algo tremendamente interesante 1,2,3 ¡Suscríbete! 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 Los individuos, pero hablamos Antes del individuo Hay un global Y no es de extrañar Que no es lo mismo Genéticamente hablando, en cuanto a sensibilidad Un mastín Que un podenco La sensibilidad con respecto a La absorción Y estimulación De los Estímulos, vaga la redundancia Externos, no va a ser la misma Luego habrá podencos muy seguros de sí mismos Y habrá Mastines inseguros, pero No estamos hablando de esto, estamos hablando de lo genéticamente Predispuesto Los perros pequeños, de talla pequeña También son perros más Predispuestos a la sensibilidad Lo que quiero decir con esto es que con este tipo de perros ¿Vale? En general Primero y en particular segundo En función del individuo que tenemos Es como tenemos que programar Y tenemos que Organizar Cómo vamos a Socializar a nuestro perro Que insisto A veces o nos quedamos cortos O a veces nos extendemos demasiado Pensando Que contra más mejor Y no siempre contra más es mejor A veces contra más es peor Entonces Etapa de cachorro Y parte de juventud Socialización Segunda parte de juventud Y adolescencia Hemos de enfocarnos sobre todo En las habilidades sociales ¿Por qué? Porque si hemos hecho un buen trabajo En la etapa de cachorro Nuestro perro va a estar Bien socializado Con respecto a Que va a tener Hablamos de perros Que no tengan miedo genético O que no tengan malas experiencias ¿Vale? Es decir Perro sano emocionalmente Un perro sano emocionalmente Correctamente socializado Es un perro que va a llegar A la adolescencia Con un equilibrio En La habituación de estímulos Muy buena Ahora bien Y se va a llevar Normalmente los perros Cuando son cachorros Insisto Perros que no tengan miedos Que esto ya es aparte Pero perros sanos Equilibrarmente hablando O estables Equilibrarmente hablando Va a llegar a la adolescencia Sabiendo relacionarse Con perros O sea No va a tener ningún problema Con perros Un cachorro Nunca va a tener problemas Con otros perros ¿Vale? Otros perros Pueden tener problemas Con cachorros Pero un cachorro Insisto Estable No va a tener problemas De cachorro No va a tener problemas Con otros perros Porque Sus intenciones Siempre van a ser Buenas ¿Qué pasa cuando llega La adolescencia? Que es donde nos tenemos Que centrar Sobre todo En las habilidades sociales Nuestro perro Se ha socializado Con perros Con personas Con objetos Con sonidos Coches Motos Bicis Patines Monopatines Sillas de ruedas Mil historias ¿Vale? Ferias Petardos Ruidos Etcétera Pero llegamos A la adolescencia De cachorro Hemos trabajado Toda la parte De la llamada Si lo hemos hecho bien La relación El vínculo Con nosotros Que tienes que aprovechar El vínculo Que tienes con tu perro Cuando es cachorro Para Fortalecer Por ejemplo La llamada El suelta El quieto Que son cosas Que le pueden salvar La vida al perro En un futuro En un futuro O en un presente Y es imprescindible Que trabajes Y cuando son cachorros Es terriblemente sencillo De trabajar Muy Muy sencillo Mucho Otra cosa es Que lo dejemos pasar Y lleguemos al perro A la edad adulta Y ahí es que mi perro No suelta Es que mi perro Tiene porción de recursos Es que mi perro Tiene tal Todo esto Si se trabaja Cuando es cachorro Subes a un perro Muy estable ¿Vale? El problema Es cuando lo vamos dejando Llega la adolescencia Parece que todo Lo que le hemos enseñado Al perro Se ha olvidado Por completo Empieza una etapa De rebeldía Empieza una etapa De desafíos Empieza la etapa Como digo yo La etapa divertida De la adolescencia Porque es la etapa Donde más vas a aprender De tu perro La etapa de cachorro La vas a disfrutar La etapa de la adolescencia Vas a aprender Lo que no está escrito Con tu perro Porque te lo va a poner Difícil Una vez más Hay que mirar Al individuo Pero por regla General Lo va a poner Un poquito complicado Luego ahora Perros muy fáciles Perros muy complicados Nos vamos a quedar Con lo que hay en medio ¿Vale? Con lo que hay en medio Son desafíos Son retos Son situaciones En las que nos van a poner De los nervios Son situaciones En las que nos van a poner En apuros Son situaciones En las que nos vamos A preocupar y mucho Pensando que se me ha vuelto Agresivo Que se me ha vuelto Desobediente Que no me quiere Que etc, etc, etc Entonces En esta etapa La etapa de la adolescencia Como digo La tenemos que llamar Como la etapa De las habilidades sociales Es una etapa En la que El aprendizaje principal Van a ser La manera En que nuestro perro Se relaciona Con el ambiente Hemos dicho Que en la etapa De cachorro El perro se va A habituar Que es la parte De socialización Que no es más Que habituarse A lo que hay En el exterior A todo lo nuevo Que se pueden encontrando ¿Vale? Y la etapa De la adolescencia Se va a significar Sobre todo Porque va Es la etapa De las habilidades sociales Es decir El cómo Se relaciona Nuestro perro Con el entorno Con todo el entorno Principalmente Con otros perros Pero con todo Por eso En la etapa De la adolescencia Comienzan La reactividad Hacia monopatines Hacia bicicletas Hacia coches Hacia motos Hacia todo lo que es Movimiento Hacia ruidos Etcétera ¿Vale? Porque ahí es donde Por mucho que se haya socializado Aunque tenemos que ver ahí Si no nos hemos pasado De socialización O nos hemos quedado cortos De socialización ¿Vale? Pero quitando esto Poniendo que hemos hecho Una buena socialización Una correcta Socialización Igualmente Nos van a aparecer Situaciones En la adolescencia En el cómo Se comporta Y en el cómo Se relaciona Nuestro perro Con el entorno Pero principalmente En el cómo Se relaciona Nuestro perro Con otros perros Van a empezar Los conflictos Van a empezar Las tensiones Van a empezar Los desafíos Van a empezar Los rituales Van a empezar Los marcajes Van a empezar Las discusiones Van a empezar Más O se va a potenciar Más Las protecciones ¿Vale? Pues todo eso Lo tenemos que tener En cuenta Porque parte De estas cosas Nos pueden Acabar desarrollando Reactividad En el perro ¿Vale? Entonces La reactividad La podemos prevenir Perfectamente ¿Vale? Pero hemos de estar Muy al loro Y hacer las cosas bien Durante la adolescencia Es una etapa Es una etapa De rebelión De las hormonas Siempre y cuando No la fastidiemos Castando tempranamente ¿Vale? Hemos de tener en cuenta Que la castación temprana Aumenta los miedos Disminuye la gestión Del estrés Aumenta las conductas Agresivas Y hay una serie De situaciones Que se incrementan Y otras se debilitan Con la castación temprana Porque las hormonas Tienen un papel fundamental En el desarrollo Tanto físico Osteo Osteoarticular Es decir Los huesos Musculatura Tema de tendones Desarrollo emocional Desarrollo psicológico ¿Vale? Desarrollo de todo Las hormonas No están por capricho No se han puesto Por capricho Tienen un papel fundamental En el desarrollo Del organismo Del cuerpo Sea humano Sea De perro Igual que no cometemos El error Ya que voy a decir No es lo mismo De castrar A un niño De una niña Con 11 años O con 10 Porque vamos a influir Negativamente En su desarrollo Lo mismo Lo estamos haciendo Con los perros No es lo mismo Muy parecido Porque son dos mamíferos Con un sistema nervioso Extremadamente parecido ¿Vale? Por dar las consecuencias Son muy parecidas Eh Dicho todo esto Si no lo hemos castrado En la edad temprana Que es lo que deberíamos hacer Esperar a que se desarrolle Completamente Va a haber una rebelión De hormonas Pero es una rebelión Natural Que tenemos que contar Con ellas Lo que pasa Es que queremos Todo demasiado fácil Y como no queremos Que nada nos dé problemas Miramos más Por nuestra comodidad Que por el bienestar Del desarrollo Del perro Aunque haya una etapa De dificultad Igual que la hemos pasado Nosotros Condenamos a adolescentes Pero insisto Somos tan egoístas Y Que queremos Que Queremos no complicarnos La vida Otra cosa Otra cosa Es que haya situaciones En las que Haya que hacerlo O hay situaciones En las que no haya que hacerlo Nunca Pero eso Eso una vez más A nivel de individuo Las castraciones Se deberían de mirar A nivel individual Nunca a nivel General Como si fuera eso Una fábrica de coches A nivel individual Va a depender mucho Del temperamento Del perro Del carácter del perro De la sensibilidad Del perro De los miedos Que tenga el perro De la salud Que tenga el perro Tanto para sí Como para no ¿Vale? Pero esto Evidentemente es algo Que va a influir En la adolescencia Cuando no castramos A un perro Va a haber una revolución Hormonal Completamente natural Y saludable Y necesaria Una vez más Para su desarrollo Aunque nos incomode Durante un tiempo Pero esto no va De tu comodidad Esto va Del desarrollo natural Y estable Del perro No va de nosotros Creo que esto Es lo que deberíamos Separar Una cosa De la otra Igual que el pienso Llegó para nuestra Comodidad Y no para el bienestar Del perro Esto también Ha empezado a llegar Para nuestra comodidad Y no para el bienestar Del perro Aunque esto Que debate Me da igual Insisto Tiene que ser Debería de ser Estudiado a nivel Individual Hay casos Que son recomendables Hay casos Que hay que esperar Y hay casos En los que nunca Habría que hacerlo Es una etapa vital En el desarrollo De físico Psicológico Y emocional Del perro La adolescencia Que va a influir Directamente En las relaciones Que tenga Con otros perros Ay es que si no lo castro El perro Mi perro macho Entero Se va a pelear Con otros machos ¿Va a haber desafíos? Claro que va a haber desafíos ¿Van a haber tensiones? Claro que van a haber tensiones ¿Van a haber rituales Entre machos? Claro que van a haber Y Pues lo solucionas Te remangas Te mojas el culete Y acompañas a tu perro En toda la transición ¿Vale? Que lo cómodo es No tener que hacer nada Entonces Claro que van a haber Pero vas a aprender Mucho de tu perro Y tu perro Va a desarrollar Un Un carácter Y una estabilidad emocional Muy grande Muy fuerte ¿Vale? Muy estable Porque No le hemos arrancado Nada Que es necesario Para esa estabilidad Y la reactividad Tiene que ver Tiene que ver Mucho con esto Muchísimo Que ver Con esto ¿Vale? Se quiera ver O no se quiera ver Lo es Hemos de tener en cuenta También que Alrededor del año En un adolescente O sea Un perro de un año Es un adolescente Pero cuando dicen Un cachorro de un año No, perdona La etapa de cachorro De tu perro Ya quedó atrás Hace meses Cuando un perro Tiene un año Es un perro adolescente Y es un perro Que tiene Está pasando Por una transición En esta edad Del año Muy sensible Y es una etapa De miedos Muy sensible Hay una Sobre los cuatro meses Alrededor de los cuatro meses Y hay otra Alrededor del año De edad Las dos son muy importantes Pero te diría Que es más importante La del año de edad ¿Por qué? Porque nos hemos confiado Es como que Solamos tener más cuidado Cuando es cachorro Y lo sobreprotegemos más Pero cuando el perro Tiene un año Es como que ya Damos por hecho Que está maduro Y no La madurez No está en el año Ni en el año y medio La madurez de un perro Es a partir A partir De los dos años Dos años Dos años y medio Tres años Ahí es cuando el perro Alcanza la madurez Total Y ves un perro Con la cabeza madura Con unas decisiones maduras Con un comportamiento maduro Etcétera Hasta entonces Hasta los 24 Hasta los 18 24 meses En función del tamaño Del perro No es lo mismo Perros de tamaño mini Que perros de tamaño gigante ¿Vale? Ahí hay un baile Un poco de tiempo Pero que es muy similar Ahí estamos hablando De la adolescencia La adolescencia Alrededor del año Viene Hay una etapa de miedos Que es muy delicada En el que Si no sabemos Hacer bien las cosas Nos van a aparecer Las reacciones reactivas Muchas reacciones reactivas Cuando pregunto ¿Desde cuándo Tiene esta reacción? Uy pues Cuando pasó un año Muchos están ahí Diez meses Doce meses Un año Y dos meses ¿Vale? Porque no es puntual De reloj Pero muchas Empiezan ahí Muchos comportamientos reactivos Pero digo que Muchos comportamientos reactivos Empiezan en la adolescencia A veces empiezan Antes Empiezas a ver ya Desde los 7-8 meses Ya una tendencia Pero lo fuerte Normalmente viene Cuando pasan Esta etapa De sensibilidad extrema ¿Por qué? Porque es su manera De canalizar Esa Esa inseguridad Ese miedo Esa frustración Esa rabia Esa ira Porque la reactividad Puede tener muchas emociones No solamente miedo También puede haber Rabia e ira ¿Vale? En un comportamiento reactivo De nuestro perro Y también puede haber Simplemente sobre excitación No tiene por qué haber Siempre miedo ¿Vale? Pero es una etapa Muy sensible Y hemos de tenerlo Muy en cuenta ¿Vale? Entonces Si tienes un perro En esta etapa Es fundamental Que aprendas Cómo identificar esto Qué tienes que tener en cuenta Cómo puedes prevenirla Y en el caso De que tú ya veas Que está empezando A tener reacciones Reactivas Cómo ayudarle A cambiar esa respuesta A que la cambie por otra ¿Vale? Se puede hacer De muchas maneras Hemos de hablar Del tema De los factores De la reactividad De las distancias De las pautas Hemos de hablar De las hormonas ¿Vale? ¿Qué pasa en el cuerpo Del perro Hormonalmente hablando En la etapa de la adolescencia Y del por qué Reacciona de esta manera ¿Vale? Se da un pequeño anticipo De que reduce La gestión del estrés El tema de no tener hormonas Pero también ¿Qué pasa Cuando el perro Hormonalmente está sano? ¿Qué pasa con esas revoluciones hormonales? ¿Qué le van a provocar al perro? ¿Cómo podemos ayudarle? En ese sentido ¿Cómo podemos hacer Que aproveche Esa herramienta De gestión del estrés Y de esa seguridad Que le va a dar las hormonas ¿Vale? Para enfrentarse A esas A esas nuevas situaciones En cuanto a las relaciones sociales ¿Cómo podemos acompañar A nuestro perro A que vaya aprendiendo Habilidades sociales Con otros perros? ¿Cómo debemos Interactuar con otros perros Cuando tenemos un perro adolescente Que es torpe Y es bruto Normalmente ¿Vale? Y a veces muy impulsivo Todo esto es muy característico De la etapa de la adolescencia Y hemos de saber Qué hacer Y cómo hacerlo ¿Vale? Así que nada Tienes Un workshop Un workshop Online Es una clase online Es como un webinar online Grabado De tres horas y media Te dejo un enlace Abajo en la descripción Es un workshop Que trata exclusivamente De la reactividad En el perro adolescente Donde te explico Las características De la adolescencia ¿Cuáles son esos cambios hormonales Que vas a poder ver En tu perro? Vamos a hablar A fondo De la reactividad De la gestión emocional De la gestión del estrés Y cómo vas a poder ayudar A tu perro adolescente Es una clase online Como digo De más de tres horas y media De oro puro En el que Eh Lo necesitas Si tienes un perro Menor De dos años Si tienes un perro Menor de dos años Aunque tenga cuatro meses Esta clase la necesitas Tanto la necesitas Para prevenir Y para entender A tu perro Conforme vaya creciendo Y vayas viendo Comportamientos nuevos Situaciones nuevas Nuevas maneras De reaccionar de tu perro Que a veces sorprende En plan Hostia no lo había hecho nunca Ah Date Es que al igual Es que están tratando Ahora en la adolescencia Y tienes que aprender Qué pasa en la adolescencia Tienes que entender Qué está pasando En el cerebro Y en el cuerpo De tu perro Para que responda De esta manera Para no echarle la culpa Para no llamarle macarra Para no decirle Que es Que se ha vuelto Un perro agresivo No No existen los perros agresivos Existen las conductas reactivas Y agresivas Lo que hemos de entender Es el por qué Nos está manifestando En qué hemos fallado Nosotros Qué no hemos visto Qué no hemos previsto Y dónde nos hemos dormido En los laureles Para que el perro Llegue a tal nivel Porque si las cosas Las cogemos a tiempo Si las cosas Las detectamos a tiempo El perro no va A llegar a la fase adulta Con ciertos comportamientos Ni reactivos Ni agresivos ¿Vale? Pero hemos de hacerlo A tiempo Contra menos Se instaure Contra menos Se fije Un comportamiento En tu perro Más fácil Te va a ser a ti Y sobre todo A tu perro Buscar otra respuesta A esa situación Que le está provocando Sobre excitación Rabia Ira Miedo Frustración Etcétera Pero has de saber Identificar Qué pasa Qué está pasando En tu perro No con tu perro En tu perro ¿Por qué está manifestando Estas reacciones Este impulso? ¿Qué tengo que trabajar yo en él? ¿Qué emociones está teniendo? ¿Por qué está teniendo Estas emociones En esta situación? ¿Qué puedo hacer yo Para ayudar a mi perro A que gestione mejor Estas situaciones? Nosotros no podemos Poner una pantalla O un powerpoint O una pizarra A nuestro perro Para explicarle Lo que debe O lo que no debe De hacer Nosotros debemos De saber Qué podemos hacer Cómo gestionamos el entorno Y cómo lo supervisamos Y cómo lo supervisamos Para darle al perro La posibilidad Y la opción De que él Lo haga Por sí mismo Bajo nuestra supervisión Pero no bajo nuestro control Bajo nuestra supervisión Que es diferente A nuestro control Has de procurar Te invito a que no controles Tanto a tu perro Y trabajes más La parte de autocontrol Y gestión emocional Para darle a él Las herramientas De la gestión del entorno Siempre bajo tu supervisión Pero no siempre bajo tu acción Ni tu control Porque cuando tú controlas Constantemente a tu perro A tu perro lo dejas Sin herramientas internas Cuando tú ejerces Demasiado control Sobre tu perro Tu perro siempre va a estar Esperando el control tuyo Y cuando tú no estés No vas a ver qué hacer Y cuando un perro No sabe qué hacer Es fácil que se nos vaya A una reacción agresiva Ya ni siquiera reactiva Te hablo ya De pasar el umbral E irnos a la siguiente Entonces Nuestra obligación Es entender Las fases del perro Sobre todo la adolescencia Que es la que nos va A meter de lleno En el carril De los problemas En las interacciones Carril de los problemas Siempre y cuando Nosotros queramos Meternos ahí O dejemos que nuestro perro Se mete Porque nosotros estamos A verlas venir Y no tienes que estar A verlas venir Tienes que estar al loro Tienes que observar A tu perro Tienes que Analizarlo Tienes que aprenderte De memoria Su comunicación Tienes que aprenderte De memoria La comunicación De los otros perros Tienes que aprender A observar Tienes que aprender A analizar ¿Vale? Todo esto lo tienes En este workshop Esta clase online Donde por un tiempo limitado Que no va a exceder El mes de julio Ya te lo digo De hecho antes Antes de que termine El mes de julio Se terminará Esta promoción Del 30% Con lo cual Tienes esta clase online De más de 3 horas y media Para ti Para toda la vida Por menos de 49 euros Que es algo Totalmente ridículo Para el contenido Que te llevas Que si tienes un perro Menor De 24 meses Es una clase Que necesitas tener No para verla Como si fuera Un capítulo de Netflix Para estudiarla ¿Vale? Porque es muy amplia En contenido Aunque tengas la saga Te diría Te la recomiendo Si no fuera así Te lo diría Porque hay cosas En las que digo No, si tienes esto Pues ya no hagas lo otro Pero en esto sí ¿Por qué? Porque en la saga De la reactividad Trabajamos la reactividad En su amplitud ¿Vale? El workshop Esta clase online Es específicamente Para la etapa De la adolescencia Porque vamos a hablar De los cambios Que se producen En la adolescencia Los cambios físicos Psicológicos Emocionales Y hormonales Del perro Para entender Y prevenir La reactividad De nuestro perro ¿Vale? Para que no tengas Que llegar A que tengas Que ir para atrás Porque tienes un perro De cuatro años Con problemas De reactividad Y tienes que volver Para atrás Todo el camino Que no se ha hecho antes ¿Vale? Así que nada Te voy a dejar Toda la información Aquí dentro No te lo puedes perder Seguirá estando disponible Esta clase Pero ya no Con un 30% De descuento Estará ya Al precio oficial Así que Aprovecha este mes De julio Para aprender Para hincar los codos Para ayudar A tu perro Porque la edad Igual que la etapa De cachorro Pasa muy rápido La adolescencia De tu perro También pasa rápido Algunos dirán Por suerte Y otros diré No Porque si pasa muy rápido Sin estar al loro De lo que está pasando Con tu perro O de lo que necesita Tu perro Vas a llegar A la edad adulta Con unos comportamientos Fijados Que te van a complicar Mucho la vida Y van a hacer Que tu perro Lo pase muy mal En los paseos O muy mal En las relaciones Con otros perros Por lo tanto No desees Que la etapa De la adolescencia Pase rápido Aprovecha Y disfruta Esta etapa De la adolescencia Que es muy chula Porque vas a ver A tu perro crecer Ya no físicamente Tanto Sino mental Emocionalmente Psicológico Y como digo Todo afectado Por las hormonas Pero vas a ver Un cambio Super bonito En el perro Vas a ver Como va llegando A la madurez Como va llegando A esa estabilidad Emocional Y eso es un camino Muy bonito de ver Y muy bonito De disfrutar La adolescencia Tiene sus partes locas También has de entenderlas Aceptarlas Respetarlas Y sobre todo Ver si es algo natural O es algo que tienes Que ayudar a tu perro A gestionar de otra manera ¿Vale? No queramos a un perro perfecto Porque no existen Los perros perfectos Porque dudo mucho Que tú seas perfecta O perfecto Porque yo no lo soy Yo soy la más persona Más imperfecta del mundo Y no puedo pretender Que mi perro sea perfecto Aunque casi Pero no lo es Tiene comportamientos De perro Entonces Te voy a dejar Toda la información Aquí abajo No te pierdas Aprovecha el 30% De descuento Estúdalo este verano Que vas a tener tiempo Y nos vemos En los siguientes vídeos Nos vemos En los siguientes webinars Nos vemos En los siguientes directos Nos vemos En los siguientes presenciales Nos vemos por ahí Por las redes Y A veces pienso Que el hecho De estar más fresquito Luego cuando terminas Te entra un sofoco Que da gusto verlo Así que nada Señores míos Que no estamos en Andalucía Estamos en Cataluña Pero el fresquito Del abanico Es una delicia Nos vemos En los siguientes vídeos Chao chao Nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!